Chedille ¡Ahí está la playa! Todos bailan y tierra y el control ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Presidente! ¡Ah, oh, oh! ¡Presidente! ¡Ah, oh, oh! ¡Presidente, a lo fin! ¡Baila esta rumba que se siente el calor! ¡Las mujeres duermen la cintura! ¡Hey! ¡Presidente, llama al manicomio que voy! ¡Todo el mundo pierde la cordura! DJ, DJ Rompe la coneta Que se siente la tela pa' temblar ¡Ah, oh, oh! ¡Presidente! ¡Ah, oh, oh! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Oh, oh, oh! ¡Presidente! ¡A lo fin! ¡Presidente! ¡Baila esta rumba que se siente el calor! ¡Las mujeres duermen la cintura! ¡Hey! Decide que llame al mal y con lo que voy Todo el mundo pierde la cordura Baila niña, baila tu cintura Mueve ya tu cuerpo, baila con sabrosura La gente está tomando, te saca la locura Canta y goza desde la cordura Y lleva tocando que la música suda Ahí está la playa bailando con soltura Baila que sabrosa, se sienta en calor La mujer es mueve la cintura Mucha emoción esta noche al mar y con lo que voy Todo el mundo pierde la cordura Bailando, gozando, cantando El verano llego, el verano llego, vamos a cantar Oh 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 Y con lo que hoy todo el mundo pierde la gordura Baila esta ropa que se siente calor Las mujeres mueven la cintura Presidente llama el manicomio Y con lo que hoy todo el mundo pierde la gordura Pierde la gordura Presidente alo